¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal Surviva Supervivencia 2014, el canal con el pato más loco de todo YouTube. Hoy os traigo una nueva revista de material que como ya estáis viendo nos tiene preparado nuestro amigo y compañero Lucas. Si queréis saber de qué se trata, quedaros conmigo y os lo enseño. ¡Dentro vídeo! Bueno compañeros, pues vamos con el vídeo de hoy. Hoy os traigo una nueva review de material y en concreto os voy a enseñar la muy mal llamada por muchos de nosotros y yo he incluido Camelback, en este caso mochila de hidratación del ejército español fabricada por la empresa también española Altus, que como veis nuestro amigo y compañero Lucas nos tiene aquí preparada. Muchas gracias Lucas, quédate por aquí. En concreto el modelo que os voy a enseñar ahora corresponde al camuflaje árido seis colores que tiene el ejército español en dotación y esta mochila en concreto es un modelo anterior, hay modelos más actualizados o más modernizados y la vi en la tienda Army Surplus Zaragoza en liquidación o en oferta y me echo con una de ellas porque aunque yo no utilice este tipo de bolsas de hidratación, quiero hacerle una modificación para utilizarla como vais a ver ahora en el vídeo para mochila de paseos corto, quiero compartirosla, enseñarosla un poquito y enseñaros también lo que voy a hacer con ella. Tiene unas medidas de 45 centímetros de largo por 20 de ancho y un peso en vacío tal cual está ahora de tan solo 430 gramos. Como podéis ver en su parte superior trae un agujero central que es por donde saldría la boca roscada de la vejiga de agua o de la bolsa de agua que iría en su interior. Yo ya os digo que no la he adquirido, he adquirido solo la mochila y no tiene ningún tipo de abertura. La parte frontal también nos trae este asa que considero que es muy útil pues una vez que la llevamos acoplada en la espalda serviría como asa de rescate. Hay otra en la parte superior también y una cosa que me encanta de esta mochila es que aparte de traernos múltiples D-rings tanto en la parte delantera como en la parte trasera nos trae este cordón elástico en el cual podemos meter pues una chaqueta, casco de bicicleta, lo que nosotros queramos. Tenemos elástico, podemos ejercer la presión que nosotros queramos y podemos llevar material. Luego aparte también en la parte donde está el parche por encima nos trae estos dos bucles que están diseñados para ser compatibles. Ojo, esto quiero dejarlo bien claro, no es sistema MOLLE pero es compatible con el sistema MOLLE. Este sistema que utilizaba Altus anteriormente, ahora ya en los nuevos diseños sí está sacando el sistema MOLLE, estaba pensado para ser compatible con los sistemas ALICE, el sistema americano, y los sistemas BIANCHI que son estos muelles metálicos negros que algunos equipos del ejército español traían. De todas formas ya os digo que es compatible también con el sistema MOLLE. De hecho, yo he pedido también, lo que pasa es que todavía no me ha llegado, una funda de cantimplora de color árido también para acoplarse a la mochila, a la modificación que le voy a hacer, que ya os enseñaré, y irá sujeta aquí a esta parte. Luego en la parte inferior tiene un agujero también para drenaje de líquidos, algo indispensable en este tipo de mochilas, y en la parte delantera pues ya no tiene nada más. Vamos a pasar a ver su parte trasera que a mí particularmente me parece de las más completas que he visto. Lo primero que salta a la vista es el sistema de apertura por donde iría insertada la bolsa o la vejiga. Como os he dicho, se metería por aquí. Tiene una capacidad máxima de 3 litros y la boca roscada para limpieza, llenado y vaciado sería esta de aquí. Aparte de ello, en su interior lleva un velcro ahí lo veis, para sujetar la vejiga de la casa Altus. ¿Puede ser compatible con otras bolsas que no sean de Altus? Pues sinceramente no sé deciros porque yo no lo he probado, me imagino que sí. Todo es cuestión de que el diámetro coincida con la boca. Y luego aparte también nos trae un pequeño bolsillo superior a donde iría a la vejiga que esta mochila tiene dos tirantas, como veis, con regulaciones y un clip de suelta rápida mediante cangrejo plástico. Bien, pues yo, desde mi punto de vista, creo que esto está pensado para escamotear en su interior las correas de esta forma. Soltamos la otra también. La metemos por aquí. ¿Vale? Ya las tendríamos ahí. Y estas otras las meteríamos por la abertura que tiene por aquí debajo. Así. Y así. ¿Vale? Y mediante estas dos anillas de aquí y estas dos anillas de aquí de la parte superior pues podríamos sujetarla a nuestra mochila o a nuestro chaleco táctico. Es una forma de tenerlo un poco todo más recogido. Ya os digo que a mí me encanta esta mochila y de hecho la he adquirido para hacer una modificación porque la veo muy muy útil. Además es totalmente ambidiestra, como os voy a enseñar ahora. Ya sabéis que muchos camelback llevan solamente un agujero central para sacar el tubo y luego no nos sirve para diestros o para zurdos, sino que hay que desplazarlo a un lado o a otro. Sin embargo, esta trae la particularidad que la parte superior donde termina la hombrera de la mochila trae dos salidas, una a la izquierda y otra a la derecha, con dos de ring donde podíamos pasar el tubo también y un gancho para sujetar el tubo y que no se nos mueva la boquilla, tenerla siempre a mano. Con lo cual no sirve tanto para zurdos y para diestros, pero también nos aporta un cinturón de pecho, que es este de aquí, que es regulable en altura para que las sombreras no se nos separen o las tirantas de la mochila. Y aparte es desmontable y si lo giramos y lo montamos al revés también serviría para zurdos. Ahora mismo viene preparado para diestros. También nos trae un recogedor de velcro para el sobrante de la tiranta. Vamos, que la veo muy muy completa. Bueno compañeros, pues después de la explicación que os he dado de la mochila, os enseño la modificación que yo le he realizado a la misma, que son dos cosillas de nada, pero que van a hacer que me cumpla el cometido para el cual yo he adquirido esta mochila de hidratación. Como podéis apreciar ya por lo que veis a primera vista, es que utilizando las gomas como sindy, que anteriormente podéis sujetar equipo en la parte delantera. Yo en esta ocasión, utilizando el sistema este que tiene aquí delante, he puesto este kit de supervivencia de cuero, que tenéis vídeo del canal ya subido. Y además le he puesto mi mini hacha o acheta modificada por mí, de la casa Flores Cortés, ya os la enseñaré en otro vídeo. Y un pañuelo SEMAC, ya sabéis, utilidades 1000. Y una de las cosas que he modificado es esta parte de aquí, donde os acordáis que iba a la abertura para sacar la boca de la bolsa o vejiga de hidratación, pues le he cosido por la parte interior un velcro y le he puesto este parche, con lo cual queda súper bien, no se nota nada, disimula el agujero y ahí lo tenéis. Y nada, como os digo, pues utilizando la goma elástica, como veis, pues tenemos opción de porte en su parte delantera mediante la sujeción del elástico de material diverso y equipo, ¿vale? Voy a quitarlo para que lo podáis ver. Aquí le he puesto también un mosquetón Grimlock para reforzar. La baliza que nos la he enseñado es una baliza de color rojo con dos funciones, luz roja intermitente y luz roja fija, que es muy útil también por la noche para hacernos ver, por ejemplo, si caminamos de madrugada. Y de esta forma tan simple, pues fijaros, llevamos sujeto el hacha ahí, ya lo hemos sacado, la cheta, ya os la enseñaré en un vídeo más detenidamente. El SEMAC. Y el kit de supervivencia, que como os digo, está sujeto mediante el sistema MOLE. Vamos a soltarlo. La baliza hay que tener cuidado, eso sí es verdad, porque con nada más que la toca se enciende, pero bueno, fijaros, ¿veis? De esta forma está metido ahí, con el sistema MOLLE, y lo llevamos ahí cómodamente. He de deciros que en la futura versión de esta mochila que utilizaré, quitaré este post de aquí, lo llevaré en el cinto y aquí acoplaré, como os he indicado, la funda de la cantimplora. Y nada, vamos a ver ya la parte trasera o el interior de la misma, donde radica la otra modificación que le he hecho, que ha sido en estas aberturas de abajo, que os enseñé antes para lo que era ponerle dos broches a presión, para sujetar el material que metamos dentro y que no se nos pierda, y vamos a que veáis el contenido de la misma, para que veáis lo que da de sí los tres litros. Lo primero, un paquete de Kleenex, súper útil en el campo, unos guantes simples de trabajo, un mini botiquín con lo necesario, ya digo que esta mochila la voy a usar para paseos cortos por el campo y demás, por un por si acaso, una manta de emergencia luminizada en dos tonos, utilidades 1000, ya lo conocéis, unos metros de cuerda para cor negra, esto también voy a hacer un vídeo de ello, es una mini ración de emergencia, fijaros, entra en mi palma de la mano, le haré un vídeo de ella y os enseñaré su contenido, pero básicamente lo que trae es comida que podamos ingerir andando, sin parar, sin tener que calentar. Luego, también llevamos el hornillo este de emergencia, que os enseñé en otro vídeo anteriormente, de la casa lisada, creo que es, es desmontable, de acero inoxidable, ya lo veis, y también tenéis vídeo de él en el canal. Un frontal, la casa Petzel, este tengo varios de ellos y la verdad que dan un resultado buenísimo, no es que den mucha luz, creo recordar que son 25 lúmenes o 30 lúmenes, pero la verdad se ha dicho que la batería dura muchísimo y tiene varias funciones y yo estoy muy contento con él. Y nada, ya por último, llevaríamos en el interior, cuesta un poco sacarlo, porque va todo metido un poco a presión, pero bueno, mi cuchillo alacrán, ya lo conocéis, fijaros el tamaño que tiene, es casi tan del mismo tamaño que la mochila, voy a ver si puedo hacerle unas pruebas y os lo enseño más detenidamente, también tendrá vídeo propio en el canal, dentro de poco, espero realizarlo, pero bueno, básicamente lo he echado aquí para enseñaros la capacidad de la mochila y también llevamos la cantimplora en Algin de un litro de capacidad y el pouch que se ha quedado dentro con un vaso de la casa tatonca de acero inoxidable, donde en caso de necesidad, pues podríamos calentar lo que hay dentro de esta ración. Y ya dentro del bolsito, como veis, pues ya no hay nada más. Luego en el otro bolsillo, en el que era para meter las correajes, pues le he puesto un pequeño kit de fuego, por si acaso, y una luz química. Esto es todo el contenido de la mochila y lo que os quería enseñar, como veis, de una simple mochila de hidratación hemos conseguido hacer una mochila para paseos cortos con una capacidad bastante decente, ya sabéis todo lo que nos ha entrado en su interior. Y nada, espero que os haya gustado tanto como a mí esta modificación, que me dejéis vuestros comentarios, vuestro like o dislike. Y nada, como siempre os digo, si no estáis suscritos al canal, os invito a que lo hagáis en el canal del pato más loco de todo YouTube, deseando que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.